Este no da como un soplón y tiene el pelo marrón y un aire entre el tierno y triste como un gorrillo le gusta andar por la rama, ir de balcón en balcón sin que nadie le eche mano como un corrido nació libre como el viento, no tiene amor ni patrón y se mueve por instinto como un gorrillo pajarillo pardo en la carrera de San Bernardo quedó tu nido seco y vacío y salvo un niño ya lo robó pajarillo errante que bebe el agua de los estanques y de mi mano jamás comió y no le venden al altister su calor ni su canción por ahí busca su lechuga como un gorrillo y le da pena el canario pero no envidia un alcohol le gusta volar bajito como un gorrillo pajarillo pardo en la carrera de San Bernardo quedó tu nido seco y vacío y salvo un niño ya lo robó pajarillo errante que bebe el agua de los estanques y de mi mano jamás comió y salvo un niño ya lo robó yo lo robó y salvo un niño